Diseñar la Universidad del 2030 es el reto que se ha marcado... ...la Politécnica de Valencia para los próximos dos años. Durante 2018 se celebrarán distintas actividades... ...que ayudarán a definir el próximo plan estratégico. La primera ha sido una jornada que ha servido para reflexionar... ...sobre dónde estamos y a dónde vamos. El plan estratégico actual, UPV 2020, comprende el periodo 2015-2020... ...y lo que queremos hacer en este momento es reflexionar ya a más largo plazo... ...a partir del 2020 y hemos puesto la fecha de 2030 como cifra redonda... ...pero en realidad lo que queremos es hacer pensar a más largo plazo. La jornada ha comenzado con dos conferencias que han abordado... ...los retos de innovación económica, tecnológica y social... ...a los que la UPV tendrá que dar respuesta en el futuro inmediato. ¿Qué estrategias debemos seguir como institución para que a largo plazo... ...si ponemos un horizonte 2030, la Universidad Politécnica de Valencia... ...sigue siendo una universidad grande, de las mejores de Europa... ...como es actualmente y creemos que en el mundo de hoy... ...con muchos cambios y condicionantes con respecto a los esquemas... ...que fueron hace años, pues debemos abordar ciertos cambios... ...para que nuestro trabajo genere un mejor resultado... ...y un mayor impacto en nuestra sociedad. La primera conferencia ha sido impartida por el profesor... ...de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Xavier Marset... ...quien ha hablado sobre la suma de inteligencias. El nuevo paradigma en el que entramos es el de la inteligencia artificial... ...entonces, sin miedo, lo que necesitamos es ser capaces... ...de sumar la inteligencia humana y la inteligencia artificial... ...y esto nos va a dar la posibilidad de gestionar la complejidad. El siglo XX fue el siglo de la complicación... ...el siglo XXI es el siglo de la complejidad... ...y vamos a explorar qué implicaciones esto tiene... ...no solamente para las personas, sino sobre todo también... ...para la universidad y el trabajo que hacemos. En la segunda sesión en formato de mesa redonda... ...se ha preguntado a los invitados sobre la docencia... ...la captación de talento, el desempeño académico... ...y la I+.D+.I en sus universidades. El objetivo ha sido buscar inspiración en otros centros... ...y para ello se ha contado con profesores de universidades... ...de Francia, Finlandia o Singapur... ...todos ellos con la particularidad... ...de haber pasado previamente... ...por la Universitat Politècnica de València.